Para sorpresa de nadie, en los años 60's una de las cosas más atractivas para los niños de Estados Unidos pues no eran los superhéroes, eran pues los monstruos. Esto era una brecha que se inició a través de la controversia de cuentos de la cripta de parte de Easy Comics pero que estableció al horror como número uno en consumo a nivel mundial entre pues constantes imitaciones, ya hemos hablado de eso. Incluso a pesar de haberse establecido el código de censura del cómic norteamericano a través del Comic Codes Authority, el horror seguiría buscando otras salidas. Las retransmisiones de los monstruos clásicos de Universal, el éxito de King Kong que gozaba de constantes restrenos y las revistas dedicadas a las noticias y el archivo histórico de monstruos como Famous Monsters of Filmland que particularmente era comprada por los chiquillos para ver que podían comprar en catálogo postal. Esto era bastante serio porque para 1961 uno de los juguetes más vendidos en Estados Unidos fue el modelo de construcción de Frankenstein de parte de la compañía Aurora, algo que pasó por ojos de Archie Goodwin, el editor de en ese entonces el recién renombrado sello editorial Marvel y quien fue quien pidió a sus trabajadores eso, que hicieran un cómic de un monstruo similar a Frankenstein. El origen posterior de este personaje así como casi toda la historia de la editorial pues es bastante difuso. Como de costumbre Stan Lee se adjudicaría el crédito total respondiendo que lo concibió al tener empatía por Frankenstein quien no tenía pues culpa de su monstruosidad ni naturaleza al ser un producto del anhelo humano. Por otra parte Jack Kirby profundizaría más sobre el origen del personaje. Le adjudicó más que el diseño de Frankenstein de Jack Pierce, también una pizca del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, además de sus temores dentro de la era atómica que habían estado viendo desarrollarse en la última década a par de la guerra fría y los monstruos hijos de las pruebas nucleares. Y de forma más personal Kirby de aspecto tosco y rudo siempre se asumió como la principal materia visual hacia los monstruos como este y la mole, aunado a un sentimiento de desplazamiento y de soledad que siempre cargaba en su personalidad. Y una de las ocasiones que lo entrevistaron también dijo que Hulk y su fortaleza sorprendente estaba inspirado cuando una vez vio que un automóvil atropellaba a un niño y la madre levantaba el coche en medio de este frenesí de golpe de pues de adrenalina. Al final de cuentas la modalidad de Marvel de Stanley de tener una reunión para desarrollar vagas ideas que Kirby posteriormente desarrollaría en dibujo que regresarían a Stanley para rellenar en diálogos explicativos para 1962 darían vida al increíble Hulk, un ser monstruoso que aparece en la noche y tras situaciones de estrés que destruye a todo su paso y odia a la humanidad. El desdoble del pobre Dr. Bruce Banner quien tras ser alcanzado por la expansión de una bomba de rayos gamma adquiere esta maldición de la que no puede escaparse. Hulk que llegaba el mismo año que el Hombre Hormiga, que Thor y sobre todo de Spider-Man de pronto se hizo de una popularidad rivalizada solamente con el amigable vecino Aráclido postulándose como uno de los íconos de la empresa y funcionando como un trágico antihéroe, un monstruo que la mayoría del tiempo no busca hacer daño a pesar de que sus habilidades lo vuelven mucho más fuerte conforme va enojándose y peleando. Es de hecho Hulk quien gozaría de una gama de exploraciones dentro del terreno del cómic a través de los mejores escritores e ilustradores de Marvel por ser un éxito de ventas asegurado, teniendo incluso revistas dentro de mercados ajenos al americano y ser de los primeros intentos de Marvel de traspasar las viñetas de papel a otros medios. Hulk tendría series animadas desde 1966 pero el momento cumbre para el personaje lo que lo posicionó a un nivel pues universal de los íconos pop fue cuando Hulk se volvió la serie de televisión de un superhéroe pues más popular y longeva de la historia traspasando la barrera de los 70s hasta llegar a principios de los 90s a través de especiales televisivos que intentaban impulsar otros personajes con posibles adaptaciones como spin-ups sin mucho éxito. Esa serie que veían tus papás, la de Hulk y que el intro me daba mucho miedo. La serie de Hulk fue punta de lanza además para Marvel quien para 1977 ya estaba tratando de impulsar proyectos de sus personajes a través de relaciones con estudios de cine establecidos y Hulk fue un acercamiento que Universal tendría con un interés en el personaje algo bastante irónico si consideramos la inspiración de este con Frankenstein uno de los pilares del estudio. Para 1991 la persona que pues profundizaría esta relación no sería Stan Lee quien a pesar de haber abandonado Marvel en la editorial para enfocarse en el terreno multimedia de la empresa tratando de vender sus personajes a estudios pues nunca logró algo conciso dentro de los niveles fílmicos y de hecho tiene muchos fracasos en su lista. No investiguen eso, no. La labor vendría más bien de parte de Abby Arad. Arad no creció con la compañía pero se aprovechó de la situación económica de Marvel a inicios de los 90s. Marvel que se encontraba en el punto de la bancarrota terminaría cediendo los derechos de muchos de sus personajes para subsistir y la venta de sus acciones fue tomada por Abby Arad y su compañía Toy Biz Company para pasar de hacer figuras de los hombres X a tener el 45% de la empresa. Arad fue entonces el hombre de negocios que terminaría asociado con Universal y quien propuso la idea de tener una división dentro de sus parques en donde los personajes de la compañía tuvieran participación con el público además de juegos mecánicos. Universal accedería también en parte por la licencia de Hulk que previamente habían tenido por la serie de televisión y para 1992 Hulk fue el primero de estos personajes en tener una atracción, una montaña rusa. Este parque de diversiones hay que aclarar todavía existe y está muy curioso porque no pueden utilizar la imagen de las películas de Disney que ahora tiene Marvel y entonces está como en un limbo legal en donde lo que ves son como imágenes muy noventeras que no han sido actualizadas. Está muy curioso. La popularidad de esa montaña a través de la publicidad y mercadotecnia además de los buenos resultados de asistentes pues fueron la gota de inspiración para el estudio quien consideró que pues se había funcionado con una montaña rusa pues Hulk no era tan mala idea en película. Fue entonces que Universal se embarcó en la producción de algo que resultaba imposible de filmar. El primer intento ocurriría en 1996 cuando John Thurman era convocado a la producción de Hulk con la bendición de Stan Lee. Recordemos que para ese entonces pues Jack Kirby ya había fallecido y Stan Lee era el único sobreviviente notorio de Marvel. Y con la producción de parte de Jonathan Hensley que en ese entonces bastante popular tras haber escrito La Roca y lo que terminaría siendo Armagedón de Michael Bay. Thurman había obtenido el trabajo gracias a que era un gran fanático de Hulk, algo lo suficientemente notable como para que Car de Angelo, jefe de producción de Universal, de ese entonces lo tuviese en cuenta, sobre todo si consideramos que Thurman pues era un don nadie. Thurman estuvo trabajando por dos años y en estos lo que produjo fueron las bases que resultaban más interesantes sobre Hulk. Su eterno duelo contra el general Ross y un poco del trasfondo familiar de Bruce con el abuso físico y emocional de parte de su padre, algo que finalmente para Universal no era lo más interesante del personaje. Estaban más fascinados con la idea de que el líder aparecía como villano principal y pues éste tenía un ejército de robots. Para 1997 Thurman quedaba afuera y era suplido por Jonathan Hensley quien estuvo pues bastante cerca de lograr el cometido puesto que Hulk se anunciaba como una producción dirigida por Joe Johnston quien venía del éxito de Taquilla y Jumanji y quien irónicamente pues haría Capitán América el primer vengador. Hensley abandonaba la pretensión de Thurman de poner a un villano clásico y de estar fielmente inspirado en el cómic y en vez de eso lo que propuso fue un Hulk que tuviese un origen a la par de tres convictos quienes al ser parte de unos experimentos terminan mutando en insectos que buscan dominar al mundo. No es la mejor de las ideas. Joe Johnston abandonaría a Hulk a favor del cielo de octubre y Hensley se animaría a intentar filmar esta versión de Hulk la cual es la que más cerca estuvo de lograrse con un sorprendente equipo de artesanos de efectos especiales experimentando en lograr animatronics de Hulk y sus villanos tamaño real para compartir van en un punto de la película los ingenieros buscaban que Hulk tuviese el tamaño y complejidad del tiranosaurio rex de Jurassic Park. De hecho hay vídeos de cómo hicieron estos experimentos y estaban están muy interesantes. Tras la cancelación de Hulk también vendría la decepción de Hensley quien abandonaba su labor de productor ejecutivo y posible director y Universal intentaba desde cero con otro guión. Esta vez en el año 2000 a través de Michael Franz quien de hecho estuvo en pláticas para escribir Hulk durante los años 90 nunca formalizado. Franz recuperaba al líder y también utilizaría al hombre absorbente como segundo villano además de estar insistiendo en utilizar al padre de Bruce como detonador de sus traumas que esto hay que recordar viene de la corrida de Peter David. De nuevo Hulk quedaba en un hilo solamente retomado para cuando tuvo una última revisión de parte de David Hayter que por ese entonces era un conocedor de guiones de superhéroes habiendo escrito Blade y las dos primeras partes de los hombres X además de un proyecto sin desarrollar de Iron Man. De hecho de un montón de proyectos sin desarrollar también creo que escribió Watchmen. Pero en ese mismo lapso de tiempo finalmente quedaba anclado un director para el proyecto y es que Universal terminaría apostando todas sus fichas para Ang Lee quien había generado un éxito de taquilla inusitado y crítico con el tigre y el que hay que recordar que es una película extranjera que se llevaba la estatuilla a mejor película extranjera al mismo tiempo que los guionistas peleaban por una visión de Hulk. La inclusión de Lee en un proyecto de semejante tamaño y complejidad de inmediato fue tomado como un punto de partida para el director quien se enfrentaría a la dinámica de ser tachado como vendido considerando sus películas de corte dramático de anteriores y también de aceptar un proyecto sin alma algo que en reiteradas ocasiones Ang Lee negaría porque más allá de su origen en una historieta él veía a Hulk como poseedor de una tragedia mucho más interesante de lo que se le pensaba. Recuerdo mucho el hype respecto a Hulk fue una de las primeras películas que pude investigar en el cibercafé del lado de mi casa mientras compraba paletas de hielo sabor manzana verde y con productos alentaños a la película. Estaba emocionado por ver Hulk. Incluso recuerdo en una ocasión en donde me quedé a dormir en casa de unos amigos y los desperté el sábado por la mañana puesto que iba a haber un especial que iban a pasar en el canal 5 sobre cómo se hizo la película. Estaba muy emocionado. Era la persona más comprada respecto a Hulk por lo que tras su salida pues había algo extraño. Recuerdo haberla visto y estar un tanto confundido después. Era un niño yo en ese entonces esperando golpizas y destrucción pero a cambio había una película mucho más meditativa a comparación de la media. Hay que tomar en cuenta que ya se había estrenado Spider-Man. Spider-Man y los hombres X ya teníamos esta idea de cómo iban a ser las películas de superhéroes modernas. La opinión popular respecto a Hulk era de que era una pésima película. Una sobre todo muy aburrida de que no tenía acción y que si bien pues estaba confundido yo a mis expectativas y lo que obtuve pues jamás pensé eso. Jamás pensé de que Hulk era una película fallida. Simplemente no la entendí en su momento. Y a 20 años de su estreno me atrevería a decir pues que es lo contrario. Hulk es una gran película. Una de las exploraciones más interesantes de un cómic a la pantalla grande y de un contenido más profundo que muchas películas que van a una simplificación y tratamiento con bastante miedo a tener temas mucho más serios. Hay una madurez de Hulk que no he visto en toda mi vida de este cine moderno de superhéroes. Ang Lee en su llegada a Hulk tuvo algo pues inaudito para el género de superhéroes en ese tiempo y a la fecha. El tener carta blanca completa de lo que quisiera hacer al respecto y tomó decisiones bastante acertadas. La primera de ellas fue hacer que James Seamus fungiese de guionista principal el cual era uno de sus guionistas predirectos y tomó ideas de los esqueletos del Hulk del pasado pero lejos de querer imponer un villano clásico del personaje decide fusionar a este con el villano principal para Lee y críticos modernos que hemos estado leyendo Hulk en la relación del padre hijo en donde la dinamita para que exista un monstruo como Hulk pues prevalece en el dolor. Hulk se muestra entonces como un psicodrama a través de David Banner y sus experimentaciones revelado como un hombre que en su búsqueda por la ciencia es capaz de ponerse a alterar su naturaleza para saciar su curiosidad que está a la par de su crueldad. Lee expone la frialdad de David en el acelerado prólogo que da origen a Bruce y que en medio de los abusos que podemos ver como parte de sus experimentos termina siendo recluido, muy tímido, un niño triste. Bruce Banner es un personaje que constantemente vive en pena y miedo pero en los ojos de Lee esto es expresado a la máxima potencia tras vivir con secuelas que alteran a su naturaleza implícita y explícita. Un hombre corrompido que intenta superar su dolor también de forma muy atinada por parte de Seamus de asociarlo directamente con Betty quien es cambiada de forma muy radical a su contraparte del cómic. Betty normalmente es presentada como una mujer inteligente y bonita en la presentación clásica del cómic que es el trofeo al asociarse sentimentalmente de parte de un mequetrefe como Bruce Banner con una lealtad frente a su padre quien revela como con una constante resguardo tóxico y de defensa paranoica frente a su hija. Seamus altera a Betty de tal forma que también sufre de una ausencia paternal por parte del general Ross a quien su deber militar se percibe mucho más de su relación pero que honestamente se muestra preocupado tanto por Betty como por la relación de los Banners al saber del ego del padre desmedido y que lo llevó al mundo criminal. Pero Betty no logra superar este trauma de la infancia quizás encontrando en Bruce un homólogo con el que piensa poder superar su dolor los cuales son presentados en conversaciones tímidas y podría decirse que secas pero que en realidad tratan de revelar que en este mundo de dureza y dolor el tenerse el uno al otro representa la poca oportunidad que tienen de poder sobrellevar sus vidas. Son momentos bastante bonitos a pesar de su frialdad. Hulk más que nada trata de profundizar sobre el trauma además aderezando una especie de concepto Freudiano clásico sobre las relaciones paternales que Betty incluso parece intentar repetir sobre Bruce a través de sueños y formalizada como parte de esta mujer que necesita ser rescatada. algo bastante perturbador y de nuevo tomando la media de los superhéroes que constantemente buscan ser relatos de completo entretenimiento. Y si bien existe un tratamiento serio en cuanto a las relaciones de los involucrados Ang Lee lo que termina inyectando en el aspecto visual de Hulk es algo bastante igual a normal decidiendo editar la película al lado de su editor de confianza Tim Squires en un formato en donde emulan las viñetas y el punto de vista de un lector de cómics dándole pues un ritmo frenético a la película que nunca para y nunca aburre en donde se da la oportunidad de enaltecer un drama en la posición de los personajes o de movimientos fuera de la realidad como en fotografías que se mueven o flashbacks en donde reinterpreta el zoom de la etapa muda del cine enfocando sólo ciertos detalles que además le da un tono kitschy campi ocasionalmente con filtros a los personajes como cuando reciben la radiación gamma y explosiones con personajes que saltan y que rompen los esquemas que han decidido plantear para capturar la escena y a Hulk en paneles quien además pues es representado como espíritu de libertad y fuerza en cuanto a Hulk pues nunca he entendido cuál es el pedo respecto a su representación fílmica porque se ve increíble Lee lo usa de manera muy sabia la mayoría del tiempo entre sombras como un factor para ocultarlo y abratarlo sino para generar misterios respecto a su apariencia la cual la mayoría del tiempo es representada de forma bastante bueno al principio es agresiva como como de dolor su transformación pero generalmente lo que terminamos viendo es un monstruo noble con mucho detalle en sus ojos los cuales tienen un sentimentalismo y melancolía similar a la de un niño un niño que no sabe qué está pasándole pero que en presencia del peligro comienza a involucionar si podría decirse de una forma en algo mucho más grotesco y peligroso de ojos saltones y gruñidos y que cada vez va creciendo más estos momentos terminan por invertirse en el segundo acto del filme en donde Hulk merodea un desierto de día y en donde de nuevo se siente el peso del personaje que adquiere una presencia que uno solamente puede comprar sobre todo por Dennis Muren que había hecho los efectos de Jurassic Park quien hace que Hulk tenga una apariencia digital capturada por movimiento que además es interpretado por Ang Lee al mismo tiempo que sus alrededores y destrucción son materia de efectos tradicionales que logran fusionar de manera majestuosa la destrucción del laboratorio de la primera escena es increíble y sobre todo de parte de un score de Danny Elfman y Michael Dana que se no está acreditado pero pues hizo la mayoría de la música que Elfman simplemente volvió a retomar ofreciendo en Hulk un tema que va de un lado salvaje y simple de seis notas que lo muestra pues brutal y en donde las percusiones y ritmos tribales son utilizados en la acción al lado de los temas de Bruce Banner en donde hay una completa tristeza que lo rodea y los cantos arábigos de mujeres que los perfila como unificador de los dos representantes de este cuerpo en desgracia. Hulk se estrenaría el 20 de junio del año 2003 hace 20 años generando números sorprendentes en su primer fin de semana ganando 62.1 millones de dólares la cual la posicionaba como uno de los mejores estrenos de Universal en toda su historia y volviéndose la película número uno al lado de competencia bastante reñida si consideramos que buscando Nemo una película para toda la familia estaba el mismo fin de semana. Desgraciadamente la mala recepción y las quejas de las audiencias sobre todo mencionando que se veía fea cuando esto pues en realidad fue un problema respecto a la filtración de la película sin efectos completados no era el acabado final pero la gente como la pirateaba pensaba que así se veía hicieron que su taquilla se redujera por un 65% en su segunda semana quedando por debajo de la segunda parte de los ángeles de Charlie. Hulk terminaría recibiendo 245 millones a nivel mundial frente a 237 que costó lo cual es una cantidad grande si consideramos que era la película número 15 del 2003. Desgraciadamente Hulk pues con estos números y con esta problemática de producción pues terminaría siendo pausada para una segunda parte que Ang Lee estaba pues deseoso de poder filmar si tenía la oportunidad pero pues no se le dio y simplemente avanzaría a otros proyectos mucho más simples de presupuesto pero también Hulk fue como esta partida para intentar hacer proyecciones de efectos especiales mucho más complejas como Una Vida Extraordinaria y esa película en donde sale Will Smith con una versión joven de Will Smith que no es muy buena pero los efectos son maravillosos y desgraciadamente Hulk ha estado en un limbo en donde nadie quiere tomarlo de forma seria en donde todos tienen miedo de representarlo como un personaje complejo y es que ciertamente esta es una de las cosas más extrañas que tuvieron haber pues visto la oportunidad de presentarse como algo para vender juguetes y paletas para idiotas como yo pero que en el fondo era mucho más complicado mucho más interesante ahora que uno es adulto y que pues por desgracia pues nos ha demostrado que la evolución del género de superhéroes nunca ha sido en pro de estas historias maduras y pues con interés de representar cosas complejas sino de que nos hemos ido pues a las a la fórmula de marvel de pastelazos y de chistes estúpidos que tristeza pero vamos yo si soy un defensor de Hulk siempre lo voy a hacer y vean esta película por favor eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en zona franca aquí están mis redes sociales Hulk es una película muy fácil de encontrar creo que casi todas las plataformas la tienen incluso star plus con esta asimilación del personaje al universo cinematográfico de marvel y pues la verdad si es una de estas cosas en las que yo siempre he sentido esta pues discordancia o sea de hecho recuerdo mucho haber defendido la película cuando era niño y decirles no no se vea feo Hulk pero me decían que se vea feo y yo sabía que estaba en lo correcto y sé que estoy en lo correcto porque realmente hacer efectos especiales en ese entonces no era tan fácil y nunca ha sido fácil pero pues hemos devaluado el factor de los efectos especiales como si pudiéramos picotear una computadora de así claro generar Hulk de inmediato y renderizar y se hacen en cinco segundos la verdad es que no es así y la verdad es que sí sí tiene su magia y sobre todo el hecho de que el Hulk haya tenido como relación en su espacio y con las interacciones de los de los humanos es maravillosa hay un momento en donde se golpea en los testículos y nunca me había dado cuenta hasta que fui un adulto y dije opa no tuvieron por qué hacer eso pero lo hicieron y y sale de manera muy natural no le dan énfasis al golpe ni siquiera con un ruido simplemente ves como el gesto de que se incomodó por tratar de romper un tanque mal y pues se enoja con el tanque y eso esa naturaleza y esa ese generar como personalidad en los efectos es algo que vamos desde King Kong se había planteado quien con que también termina siendo una de las referencias de Ang Lee para esta película y que pues es esta maravilla de los efectos que tienen personalidad de sus creadores nos vemos